Por favor, dime, ¿qué daño, qué daño le puede hacer una mujer muerta a tu familia? ¿Cera, de qué estás hablando? Entonces contéstame, ¿qué sería diferente si ella estuviera viva? ¿Qué habría cambiado? El hotel es mío. Este lugar me pertenece. ¿Te quedó claro? Mi hija ya murió, Cera. Pero, pero aunque estuviera viva, jamás habría sido una mujer que destruyó Gares. Escucha, tu hijo viene en camino, ¿eh? Por él. Yo sé que se recuperarán. Lo harán el uno por el otro. No quiero tus disculpas. Si no las quieres, allá tú. Cometí un error como un ser humano y me disculpo, ¿y qué? Tengo que irme. Tengo ya.